Un poco más de 120 millones de dólares se han invertido en la recuperación de la base naval de Talcahuano. Aún cuando quedan años para terminarla, tras los daños ocurridos por el desastre del 27 de febrero, la Armada desarrolló un plan maestro para su reconstrucción. Los principales costos han sido la construcción de los muelles. Como lo estuvimos viendo, son cerca de 120 millones de dólares en lo que es reconstrucción de la base naval, donde prácticamente casi la mitad es lo que es reconstrucción de los muelles, que es el proyecto más grande, y después otras reparticiones que también han requerido estudios de ingeniería y la misma construcción que es bastante onerosa. El recinto naval alberga más de 7.000 personas y solo en la base se reconstruyeron más de 130 casas de oficiales y gente de mar, más las viviendas de la isla criquina. Aunque se pensó en cambiar la ubicación de la base naval, esta idea se desechó, porque no existe otro lugar que tenga similares características, que incluía la empresa Smart, principal astillero para la Armada, y con quienes se asociaron para reconstruir todos los muelles. Bueno, se estudió dónde debíamos tener esta base, y después de estudiar varios lugares en todo Chile, se concluyó lo mismo que nuestros antecesores del año 1800, a fin de 1800, definieron como esta el mejor lugar para tener la base naval que la Armada y Chile entero necesitan. Actualmente el recinto naval se encuentra cumpliendo todas sus labores, situación reafirmada con la inauguración del presidente Sebastián Piñera el pasado 16 de mayo, del Molo 360 de la Armada y del Molo 210 de Asmar, fase 1 en lo que respecta al área. Debido a la magnitud del proyecto de reconstrucción es que tres empresas privadas se agruparon, actualmente los proyectos con financiamiento llevan casi un 76% de avance, y del total de las obras un 80%. La Marina, con esta base naval, está cumpliendo plenamente todo lo que tiene que hacer. No hay nada que no hayamos dejado de hacer como Armada dentro de las funciones naturales y esenciales. Para los recursos que tenemos nosotros, más o menos a mediados del próximo año, pero hay varias cosas que están quedando afuera por cuanto no están los recursos, y eso obviamente va a alargar el proceso. Actualmente entre las obras en ejecución que se encuentran realizando, está en el Centro de Abastecimiento, que estaría finalizado en marzo de 2014, además del desarrollo de un ambicioso proyecto asociado al municipio de Talcahuano, que es la Marina Municipal, donde se realizó el Mundial de Vela Soto 40, que se llamará Felipe Cubillo Segal. Gracias. 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 Gracias.